El primer minuto del hincha del año 2024, estamos en el Mario Alberto Kempes, acaba de terminar el partido, perdió Talleres frente a Boca por dos tantos contra uno y le vamos a consultar a los hinchas qué les pareció el partido de la T, el último previo al debut en la Copa de la Liga y también qué les pareció el mercado de pases del equipo y justamente los refuerzos para esta temporada en la cual va a enfrentar triple competencia Talleres. Vamos a ir arrimándonos, puede ser un segundito maestro, lo quiere, lo puedo molestar un segundito para hacerle un par de preguntas, cómo lo vio el equipo. Y nos falta un poquito papá, nos falta, tenemos que traer un 3, me parece que tenemos que traer un 3, pero lo demás bien, bien. ¿Cómo vio el mercado de pases de talleres? Bien, venimos bien, venimos bien, hemos vendido poco, hemos traído unos cuantos, pero me parece que vamos a andar bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Acá vamos a seguir preguntándole a la gente qué les pareció este último partido de talleres como preparación a lo que será el debut oficial del próximo viernes frente a Gimnasia de la Plata también en el Kempes. Así que vamos a ir arrimándonos a los hinchas. Vení. No querés, bueno. Un segundito puede ser. ¿Cómo lo viste hoy al equipo? Más o menos. Falta adaptación en el mediocampo, pero hay que esperar, hay que ver qué pasa. ¿Crees que con estos refuerzos talleres puede afrontar la triple competencia que se le viene? Sí, para mí sí. ¿Y cómo lo viste? ¿A bota, a los nuevos jugadores? Mucho huevo y con ganas de jugar. Muy bien, nada más que eso. Gracias. Bueno, acá continuamos. Vamos a consultarle al señor que viene acá, que tiene pinta de saber de fútbol. ¿Cómo lo viste hoy al equipo? Sí, no me gustó mucho. Se lo desarrolló mucho, lo tenemos en el mediocampo. Bien. En el primer partido hay que verlo. Hay que darle para adelante. Todavía se está acomodando el equipo. Un amistoso. Sí, se está acomodando. Un amistoso el primero. Bien. ¿Y a los refuerzos cómo lo viste? ¿A portilla? ¿A bota? No, muy bien. Muy bien me gusta lo que... El Náerito entró de 10. Sí, ¿no? Pero bueno, hay que darle para adelante, ¿no? ¿Crees que le alcanza con esto para Libertadores, para Copa de la Liga, para Copa Argentina? Sí, a Talleres le alcanza. Siempre le alcanza a Talleres. Es decir, los más grandes interiores. ¿Qué le va más? ¿Se coronará con un título este año? Yo creo que sí. ¿Cuál crees que puede ser? Cualquiera. Que venga, sí. Bueno, gracias, Más. Dale, papá. Muchas gracias. A vos. Bueno, continuamos acá con Minuto del Hincha desde el Kempes. Con la derrota de Talleres frente a Boca. Langoni y Figal para los Zeneises. Había igualado transitoriamente de penal. Nahuel Bustos. Un segundito, mira. Mira, ¿qué te pareció el equipo? Medio flojo estuvo hoy, ¿eh? Faltó un poco más de actitud, un poquito más de ganas. Pero creo que con un par de partidos podemos repuntar. Bien. ¿Cómo viste el mercado de pases? ¿Crees que le falta algún jugador o está cubierto por el momento? Mira, el mercado de pases no tengo ni idea. Yo llego de Alemania, así que no sé. Ah, bueno, genial. Así que el primer partido. ¿Primer partido que viste? Sí, sí, sí. ¿Estuviste viviendo allá o de vacaciones? Vine de vacaciones, estuve viviendo allá. Y el primer partido me quedó una semana más y después me vuelvo. ¿Y vas a continuar viéndolo o ya te vuelves? Veo el próximo partido. El viernes. Viernes. Y el domingo viajo, así que... Pero lo seguimos de allá. Ojalá que lo puedas ver victorioso antes de irte. Sí, sí, seguramente. Lo estamos viendo. Gracias, ¿eh? Gracias. Ahí nos filma, mirá. Muy bien. Bueno, un segundito. A ver, vení. Vení, vení, vení. ¿Cualquiera? Bueno. Amigo. ¿Qué tenés para decir? Aguante quién. ¡Talleres! Ahí está, papá. ¿Cómo lo viste al equipo? ¿Te gustó? Sí, mucho. Bien. ¿Venís siempre a la cancha? Sí, siempre. ¿Siempre? Sí. Genial. Gracias. Bueno. Acá. El equipo, lo mismo. Hay que alentarlo. Talleres. Vimos un partido bueno, pero bueno, falta un poquito más de precisión. No sé cómo explicarlo, pero bueno, vamos a seguir alentando como siempre al matador. Todas las familias. Bien. ¿Para qué crees que está Talleres en el año? ¿Crees que puede coronar con algún título en alguna de las competencias que va a jugar? Y bueno, todo es difícil, viste cómo es esto. Esto es un partido de fútbol, un equipo donde recién se está armando. Todavía falta definirlo bien, pero bien, bien. Vamos a ver. Seguramente Talleres es un equipo grande donde puede tener varias posibilidades. Copa Argentina, tenemos libertadores, tenemos todo. Así que bueno, todo se define en la cancha. ¿Vas a venir a todos los partidos de Talleres en el año? Como toda la vida, soy un Chetalleres, hasta la muerte voy a seguir cuando sea en el cielo vamos a seguir alentando lo mismo. Muchas gracias. A vos. A ver, amigo. Hola, hermano, ¿cómo andás? Bien. ¿Tú bien? Todo tranquilo, ¿vos? ¿Cómo estás? ¿Disfrutaste el partido? Sí, ¿vos? Hubiera preferido quedarme en mi casa, capaz. ¿Por qué? No, no, estuvo lindo. Necesitábamos un poco de contexto. Vení de la cancha, estaba cansado de estar en mi casa. Sí, ¿no? Pero sí, sí, sí. Dos meses sin jugar prácticamente. Mucho. Muchos tiempos. Sí, 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 la verdad que sí. El equipo está bien, está lindo, le falta obviamente. Estamos en pretemporada, no podemos pedir gilada, no podemos pedir ganar con este equipo porque seremos unos locos y nos vamos enojados hoy. Pero para mí es un equipo lindo. Benavides tiene que reforzarse porque sabe que tiene competencia. Vigo, es bien, es bueno. Tiene ganas, hambre de jugar y si le da, llega a la selección con un poco de ganas. Y bueno, el resto, Riboneto para mí lo impactó el Kempes. Y de jugar en la reserva, de jugar en la cancha de talleres, que es lo más grande que hay, lo más lindo. Pero el Kempe, y el Kempe es el que estaba a un 70%, le falta gente obviamente. Pero sí, ojalá, espero que nos vaya bien. ¿Y crees que con Riboneto se puede ser competitivo para Libertadores, para Copa de la Liga? Sí, yo creo que somos competitivos, que tenemos hambre, hambre. Este equipo tiene hambre, tiene ganas. Y un equipo en pretemporada no le podemos pedir locura porque es pretemporada. Como que te hagan ir a laburar tu labura en enero y enero, venís después de fiestas y decís, che, vengo de Navidad, vengo del Año Nuevo y vengo un poco más relajado, chanchado, como decís. Pero sí, sí, el equipo está. ¿Y los refuerzos cómo lo diste? Me encanta, me encanta. Espero que venga Wow, que se pueda cerrar lo de Benja, lo de Benja Domínguez. Y se cerró lo del chico este, de la MLS, no me acuerdo el nombre, el venezolano. El venezolano, sí. Espero que se cierre y bueno, que Talleres pelea. Lo dijo Girotti que tenemos cinco torneos, tenemos la Copa de la Liga, tenemos la Copa Argentina, tenemos la de Dubái, tenemos el torneo después de julio y tenemos la Copa Argentina. O sea, tenemos Copa Libertadores, perdón. Tenemos cinco, ganar algo sería hermoso, sería el cosmos, sería lo más lindo que nos pasa en la vida a cualquier hincha de Talleres, pero yo creo que vamos a competir. Espero que, yo creo que el técnico da la tasa y este partido es un calentamiento. Te ha informado el hombre por lo que veo. Es tu vida de Talleres, ¿no? Sí, sí, mi vida. Amo Talleres, amo, es lo más lindo que hay, es lo más lindo que hay. Muchas gracias por tu testimonio. Gracias querido, un gusto. Muy bien. Bueno, acá Dubái, mirás cuánto llevamos Nachito. Tírame siete, genial. Bueno, vamos a recabar un par de testimonios más desde el Kempes. La gente, como dice, está todavía con algún que otro altibajo, talleres, acomodándose a lo que es el equipo, pero seguramente va a dar pelea en todos los frentes que vaya a competir en el año 2024. ¿Puedo hacer un segundito, maestro? Vamos a preguntarle al señor acá, ¿cómo lo vio el equipo hoy? Bien, bien parado. Me gustó la actitud y en segundo tiempo mejoramos. Pero bueno, lástima lo del árbitro que pito, todo es en contra. Así que bueno, esperemos que empecemos el campeonato ganando acá en Córdoba con gimnasia. El viernes con gimnasia, ¿vas a estar? Sí, sí, acá estamos. ¿Crees que este equipo, con lo que se reforzó, puede pelear en todos los frentes que tiene el año? Y sí, la esperanza está puesta. Se vio una actitud positiva de todos y en segundo tiempo me gustó mucho. De todos los refuerzos que vinieron, ¿cuál es el que más te ilusiona? Me gusta el pibe colombiano Portilla y Bota también. Cuando se acople, me parece que va a ser un buen refuerzo. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos a ir despidiéndonos a poquito. Había un testimonio que me interesaba ahí, pero ya se fue. Un señor que suele estar seguido y suele ser cara conocida en Minuto del Incha, pero como vemos ya se ha desconcentrado prácticamente todo el público de talleres. Fue el último partido amistoso de pretemporada de la T. Recordemos, como dijimos anteriormente, el próximo viernes debuta por la Copa de la Liga frente a gimnasia a las 19 horas aquí en el Mario Alberto Kempes de cara a lo que será un año cargadísimo en la agenda de la T. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita y nos vemos la próxima. Chau. Gracias. Gracias por ver el video.